Muy bien, es la hora 8 de la mañana, 41 minutos, y le vamos a dar los muy buenos días aquí en Tandil Despierta a Mariano Grondón, al presidente justamente de la Cámara Agroindustrial de Tandil, con quien vamos a estar compartiendo el desayuno del día de hoy. Mariano, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, Rodolfo. Excelente día, comienzo de primavera también, hoy, ¿no? Con un día soleado. Exactamente, realmente renueva y mucho. Y mucho. Exactamente. ¿Cómo viene trabajando la Cámara? ¿Cómo ha surgido esta Cámara Agroindustrial ya hace varios años? Bien, la Cámara Agroindustrial surgió en el año 2012, en un trabajo coordinado entre el municipio y la universidad, la UNICEN, donde se invitó a distintos actores del ámbito productivo agroindustrial de la región a participar. Llevamos a hacer, fueron varios talleres donde llegamos a hacer más de 100 participantes, y se hizo a lo largo de todo un año, y eso, bueno, terminó derivando en lo que es hoy la Cámara Agroindustrial. Era un proyecto de pensar qué se quería del sector agroindustrial de Tandil, del partido, ¿no?, de la ciudad solamente, para el año 2022. El objetivo era a una década, 2012 a 2022. Bueno, nos queda un año. De ahí, de ese momento ya surgieron varios proyectos originales, varios se han hecho, varios se han descartado por inviabilidad, por falta de conveniencia, lo que fuera, y fueron surgiendo un montón de cosas más en el camino. Se fueron sumando participantes a la Cámara, y hoy la Cámara tiene trayectoria, tiene institucionalidad, tiene representación jurídica, cosa que a veces parece que no, pero es muy importante para la parte legal, financiera, acceder a créditos, poder bajar para los participantes beneficios, para crecer, para invertir. Estamos firmando, tenemos firmados convenios de cooperación con la UNICEN, con el INTA local, con el INTA regional, por supuesto contando con el apoyo del municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo, y con el INTI también, y no quiero olvidar, me lo voy a aclarar, me voy a olvidar de alguna institución y no quiero quedar mal. Estamos trabajando con muchas. Entonces, es muy importante el paraguas institucional que logra la Cámara a través de los años, interactuando con otras instituciones. Las cosas que se pueden lograr son enormes. Correcto. Y hay que destacar justamente que, bueno, esta Cámara nace hace prácticamente 10 años, en el 2012. De alguna forma, el perfil de la ciudad de Tandil ha ido modificándose en su momento. Pensar en industria no era pensar precisamente en agroindustria, ¿no? Sí. Tandil lo que tiene es varios soportes económicos, por suerte no está volcado solamente a un sector. Uno de ellos es el agro, agroganadero, que de alguna manera se está transformando en agroindustrial, o va creciendo la agroindustrial, pues ya estaba. Entonces, el objetivo de la Cámara es ese, desarrollar y fomentar nuevos negocios. Y muchas veces lo que estamos haciendo, las mejoras se logran por conectar dos puntas. O sea, yo lo vemos a través de los años. Tenemos un sector informático muy importante en Tandil, un sector de estudios, que es la universidad, muy importante en Tandil. Tenemos el INTI, que también tiene una regional muy importante. No nos olvidemos del INTA, son las instituciones que nombré antes. Entonces, donde juntamos las necesidades de los productores con las ofertas que hay ahí, surgen las cosas. Suena muy sencillo, no es así. O sea, ha pasado experiencia de gente que precisaba un material especial para alimentar sus animales y lo traía de 600 kilómetros de distancia y lo tenía en un productor, no digo alambre por medio, pero a 10 kilómetros de su campo, que era un descarte que tenía ese productor. Entonces, con esas cosas y con un poco de tiempo y dedicación van surgiendo muchas, se van produciendo muchas cosas positivas. Ejemplo es esta charla que me habías comentado que se ha sido de la tarde, a las 19.30 horas, sobre biodigestores. Es una muestra bien clara, es lo que se habla de economía circular. O sea, el biodigestor es una forma de producir gas natural y o energía eléctrica, o sea, con los descartes de las granjas de pollos, los feedlots, los tambos, o sea, todo el estiércol que producen esos emprendimientos, que hoy son un efluente complicado, es un residuo complicado para dar una disposición final, mediante los biodigestores se pueden transformar en biogás y ese biogás puede llegar a mover un motor que genere electricidad. Y después, entonces, aparte de la autosuficiencia de esos productores, se puede vender esa energía. conectándose a la red local de electricidad, se vende esa energía, eso ya hay que manejarla con la parte eléctrica. Entonces, eso es un ejemplo bien claro. Antes era un descarte y hoy no. Y para eso la charla hoy a las 19.30 va a hablar la gente de Biomax, que ya tiene biodigestores en todo el país. Hasta ayer había 35 inscriptos de todo el país, porque había gente de Buenos Aires, gente de Neuquén, que se había inscripto, la charla es virtual. Y la verdad tenemos mucha expectativa. Sobre todo porque también estamos tratando de buscar, aparte de la parte económica o productiva del partido de Tandil, darle un tono verde al municipio. Que sea sano, duradero y cuidando el medio ambiente, pensando en el futuro de la gente que vi acá en Tandil. Correcto. Esta charla será virtual, decíamos, hoy a partir de la hora 19.30. Para inscribirse, ¿cómo se puede llegar a hacer? No hay que inscribirse. Está el link en la invitación. Sencillamente tienen que cliquear el link unos minutos antes de las 19.30 horas y van a poder acceder. Se organiza por la herramienta de Meet, la aplicación de Meet. Correcto. Y bueno, ahí yo daré la bienvenida y empezarán a conversar los que saben de esto. Correcto. Y es un ejemplo, como decíamos, de esta integración, este trabajo en conjunto, bueno, tratando de unir a las distintas partes para, de alguna manera, bueno, que sea beneficio para todos. Exactamente. Después otros trabajos que tenemos en marcha, por ejemplo, es también pensando en subproductos. Acá en Tandil hay algunas plantas que muelen soja para obtener aceite de soja y eso genera varios subproductos. Uno de ellos se comercializa a través de los peles de soja que se usa para alimentar la hacienda. Pero hay otro subproducto que son las gomas y los aceites, que también es una complicación. Bueno, estamos trabajando con el INTI desde hace años en un proyecto para ver qué uso se le puede dar a eso. Por ejemplo, ya estudiamos la posibilidad de hacer lecitina de soja. Lo descartamos porque hay varios tipos de lecitina de soja. Se usa muchísimo en la alimentación la lecitina de soja. Correcto. Ese mercado lo tiene cubierto Indonesia. Competir contra Indonesia es inviable, salvo que tengamos una escala enorme que en Tandil no la vamos a tener, ni Tandil ni los partidos alrededor. Estamos analizando la viabilidad para aceites epoxidados. O sea, es otra etapa intermedia. Bueno, estamos ahí. Es viable técnicamente. Es viable técnicamente. Estamos viendo si es viable económicamente para poder ofrecerle a las plantas que muelen soja que decían invertir y se solucionan un problema que hoy es un efluente que tienen que hacer tratamientos especiales y costosos para poder dar disposición final de ese efluente. Correcto. Son distintas áreas sobre las que viene trabajando la Cámara Agroindustrial. ¿Cómo está integrada en cuanto a los componentes? Digamos, ¿qué rubros la conforman? Bien, viene bien la pregunta. La Cámara son ocho cadenas hoy, integrantes, algunas ya más autónomas y otras que están más nuevas. No nuevas en antigüedad, sino en proyectos que tienen activos. Y estamos tratando de incorporar un par más también. Las cadenas son la agrícola, digamos, es autónoma, los apoyamos, utilizamos, hacemos muchos contactos en cuanto a tecnología, con el sector tecnológico. La ganadera, en la ganadera estamos trabajando mucho con las buenas prácticas de manejo de hacienda. O sea, para poder llegar en un futuro a decir, la hacienda, la carne que se produce en Tandil, se produce bajo este sistema de pastoreo, con este trato animal, con estas condiciones y que sea reconocida, que sea un sello Tandil, la carne Tandil que se conozca por eso. Y eso es un valor agregado importante. Es un valor agregado importante. Eso viene, a futuro vendría con una trazabilidad de la carne, donde entonces el cliente que valore ese plus de que coma sea carne pastoril, de que sea, va a poder con un código QR seguir desde la fecha de nacimiento del animal todos los procesos hasta que llegó a la góndola donde la está comprando. Ese es el proyecto. Correcto. Hay que implementarlo, pero estamos trabajando, primero hay que arrancar de las bases, las buenas prácticas de manejo. Correcto. Después está la cadena pícola, que estamos trabajando ahora con los fraccionadores de miel. Están muy participativos los fraccionadores de miel de Tandil. Tenés empresas muy grandes que ya están instaladas en las góndolas de los supermercados de todo el país y tenés algunos que están recién comenzando. Entonces, es muy interesante poder trabajar con... Si bien tienen diferencias de sus necesidades, sus realidades, cada uno, poder consensuar y encontrar puntos en común para trabajar. Y uno muy importante es la marca, la calidad de la miel del producto que se está ofreciendo. Una cosa que yo no lo sabía es que no están identificados en las góndolas de los supermercados. Hay miel y hay símil miel. Y el símil miel a veces no está informado. Entonces, vos a veces no estás comprando miel. Correcto. Entonces, lo que estamos tratando es que lo diga. Está perfecto. Esto no es miel, esto es algo parecido. Correcto. Compralo. Pero no es miel pura. No es miel pura. Y tener identificado con todas las normas de higiene, de seguridad que corresponden. Después estamos con la cadena lechera. El clúster que cero es el... Sin participantes ya no hace falta hablar mucho del clúster que cero, es autónomo. Claro. Si bien se apoya en la institucionalidad de la Cámara y participa muy activamente, bueno, hacen su vida solos. El clúster porcino también similar. O sea, no necesitan mucho apoyo, más allá de la parte jurídico-legal que pueden precisar. La mesa del vino, que está más tranquila. Estamos tratando de progresar, de crecer, de hacerla crecer. Porque hay un proyecto muy interesante. O sea, poder tener vino de Tandil. Ya hay una marca que está en los supermercados. Pero hay muchos más productores. En total en Tandil hay unos 14 productores de, como dicen ellos hoy, de uva. Porque por ahora no llegan a producir vino. Bueno, son vitivinicultores, en realidad, no producen... Todavía algunos no tienen uva por tiempo biológico. Correcto, sí, sí. Son inversiones muy nuevas algunas. Claro, un viñedo lleva varios años hasta que produzca uva. Va todo encaminado a eso. Y bueno, también lo mismo. Las realidades de cada uno... El otro día estábamos teniendo una charla con los dos extremos. El que ya tiene las marcas en el supermercado y uno que implantó sus primeras plantas en la primavera pasada. Claro. Los dos con mucha energía, los dos con un mismo objetivo, pero claro... Con muchas experiencias muy distintas. 11 años de diferencia. Exacto, más vale. Son 11 años de diferencia entre uno y otro concretamente. Pero con la posibilidad de que se está iniciando, de ir capitalizando las experiencias que ha tenido quien ya... La idea es que se apoyen mutuamente, que formar... Se están agrupando, se están asociando. No hay duda que la experiencia del que más experiencia tiene transmitida al nuevo siempre sirve para las cosas buenas y para no repetir las cosas malas. Exactamente. Y bueno, después me está faltando... ¿Qué me está faltando? A ver... La metalmecánica, la industria de metalmecánica. También ya es autónoma, o sea, está integrada dentro del Parágua de la Cámara, pero es poco lo que precisa de la Cámara. Y donde evidentemente, bueno, hay empresas aquí de la ciudad de Tandil que, bueno, a nivel nacional... Son reconocidas, son reconocidas. Vos tenés un parque industrial de Tandil, de las cuales muchas empresas pertenecen y no hace falta... o sea, exportan directamente. Entonces ya hay mucho que... no hay mucho por hacer con ellos. Pero bueno, son los integrantes de la Cámara. Perfecto. Estamos compartiendo el desayuno del día de hoy con Mariano Grondona, presidente de la Cámara Agroindustrial aquí de la ciudad de Tandil. Le pedimos unos minutitos, hacemos una pausa y luego sí vamos a continuar justamente compartiendo y hablando sobre las actividades que se realizan en la Cámara Agroindustrial de Tandil. Tular justamente de la Cámara Agroindustrial de Tandil. Y bueno, recién en la pausa comentábamos que había dejado especialmente para este bloque mencionar todo lo que tiene que ver con el rubro o con la cadena de la cerveza que tiene un peso propio aquí en la ciudad de Tandil y que también integra la Cámara, ¿no? Sí, correcto. Cuando yo te dije que eran ocho cadenas, me estaba... Repasamos y me estaba faltando la cadena cervecera, que son los productores artesanales de cerveza que están en Tandil, que también son unos cuantos, muchos más de los que conocemos. Y que, bueno, se formó hace un año y medio, si no me equivoco, dos años. Sí, más dos años, dos años y pico. Y bueno, bajo el paraguas de la Cámara. Obviamente, lo que pasó en todo este último año y medio, a muchos los afectó. Vieron cerrado su posibilidad de vender sus productos. Y hoy son algunos menos, pero los estamos apoyando en todo lo necesario. Y bueno, ahí también estamos tratando de ver... Ellos también tienen un subproducto que hay que hacer algún tipo de disposición final y ver la forma de transformarlo en algo útil para la alimentación animal. Lo que me estaba faltando, Rodolfo, es estos nuevos. Tenemos como nuevos los fraccionadores de miel que se están acercando, que estamos trabajando con ellos, coordinándolos, coacheándolos. Sería el término actual, para encontrar sus fortalezas. Y los productos regionales de Tantil, que son muchísimos. Son muchísimos más de lo que uno se imagina. Hemos tenido charlas virtuales en todo este tiempo, con 30, 40, 40 y pico participantes, donde aprendí de cosas desde alfajores, que todos nos gustan y son muy ricos, hasta cosas para mí desconocidas, comidas veganas, pastas integrales, aparte los dulces. Y de vuelta, me voy a olvidar de nombrar algunos, seguro. Así que prefiero no nombrar demasiado. También están muy interesados en recibir algún tipo de orientación para avanzar en una formación de una asociación. Ellos tienen, algunos tienen su cocina propia, otros cocinan en la cama, en una cocina que les da la municipalidad, que es una cosa transitoria, hasta que levanten vuelo. Entonces la idea es poder ayudarlos para crecer. O sea, hoy por ahí, el objetivo pasa más, no tanto por la producción en sí, como por la comercialización, el colocar la producción de todas las cadenas. O sea, si vos ves, o los subproductos, o cómo ayudar para colocar lo que se produce. Creo que el gran secreto hoy pasa por ahí. Los contactos son fundamentales, los acuerdos que uno puede llegar a hacer. Y pensando en todo esto, es que la semana que viene, el 30, estamos organizando una charla con la directora provincial. Cuando uno compra un producto y ve una etiqueta, en cada etiqueta tiene que haber un RNE, Registro Nacional de Establecimiento, y una vez que está el RNE, tiene que haber un RNPA, que es el Registro Nacional de Productos Alimentarios. Bueno, viene la directora provincial a dar una charla abierta a todos los interesados acá en Tandil sobre ese tema, de los pasos a seguir para lograr esos registros. Porque hay mucha gente que piensa que es algo costoso, que es algo complicado, que es burocrático. Hay que llenar información, por supuesto, pero no es imposible y es necesario. Para estar en regla, para estar bien, para poder crecer, es fundamental, es obligatorio, no sé cómo decirlo. Claro, justamente, para poder crecer, pensar en el día de mañana, porque en definitiva... Si no te quedás en una cosa que no puede crecer nunca, pues no te la toma un mercado, no la podés sacar de la ciudad. Bueno, entonces va a estar la charla que vamos a dar, la hicimos pensando en los fraccionadores de miel y en los productos regionales, pero está abierta porque cada producto alimentario precisa eso. Perfecto. ¿Cuándo sería este encuentro? Es el 30 de septiembre, al mediodía. La verdad que todavía estamos definiendo el lugar, pero se resolvía ayer. O sea, calculo que ya hoy sale la publicación con el lugar hecho. Entonces, son esas cosas donde, lo que decía antes, no estamos tanto en la parte productiva. O sea, no le estamos diciendo a los de la miel cómo extraer la miel, a los de la carne cómo producir carne, a los de la leche cómo ordeñar, sino que estamos tratando de ver cómo salir a los mercados. Otro ejemplo, el Cluster Quesero está participando del programa OBOP, es una sigla en inglés, que es un pueblo, un producto. Es cómo llevar a nivel mundial un producto que represente a un pueblo. Se está trabajando con el queso Banquete de Tandil, concretamente, ya desde hace tres años, ahí fue, la coordinadora de la Cámara fue a Japón, una beca, que es la que se empieza a trabajar con esto, fue con el queso Banquete. A los 15 días que volvió, vinieron los japoneses a Tandil, porque entre Tandil y el Inta Balcarce, quedaron fascinados. Tenían agenda para venir a Argentina, pero no a esta zona. Vinieron acá, bueno, estuvimos recorriendo distintos, una cervecería, un productor agroecológico, y un productor de cerdos. Y, bueno, se fueron con este trabajo, y finalmente, eso es un trabajo conjunto entre el Ministerio de la Provincia, la Municipalidad, y el Cluster Quesero, donde, hoy lo que me decían del Cluster Quesero, es que lo que está faltando es la indicación geográfica de Tandil para poder avanzar. O sea, está todo bastante encaminado, no es rápido, hay que llenar un montón de papeles, y después vendrá el momento de poder llevar el queso banquete al mundo. Así que, bueno, son caminos, son puertas que se vienen abriendo a partir justamente de un trabajo mancomunado, todos juntos, y quizás la fortaleza de tener tanto a un gran productor como a un pequeño productor dentro de la Cámara, ¿no? Exactamente. Otro ejemplo más de eso es, estamos trabajando desde el año pasado con la Municipalidad, con Senasa, con el INTA, con Agricultura Familiar, en potenciar la producción hortícola en el partido de Tandil. O sea, no pretendemos llegar al autoabastecimiento porque, como yo siempre digo, bananas en Tandil no se pueden producir, por una cuestión climática, agronómica, pero poder mejorar la balanza comercial hoy de lo que es, sobre todo, la horticultura tandilense. Entonces, poder empezar a hacer productos que no necesariamente se consuman solamente acá, sino que se puedan exportar, por decirlo de alguna manera, a otros partidos. Y entonces, los que hay que importarlos, seguir importándolos, pero que el saldo comercial sea no tan negativo como hoy. Hoy se importa casi todo, porque no es sencillo, y en esa mesa están desde los grandes productores que vemos que tienen invernaderos, que saben hacer su producción, que la hacen hace años, que la hacen muy bien y que tal vez necesitan algún tipo de ayuda en cuanto a poder conseguir tierra durante mucho tiempo, con un contrato, como corresponde, pero estar estables en un lugar para poder crecer en ese lugar, a la agricultura familiar, que vemos que hay quintas por distintos sectores de la ciudad, mucho más chicas, con otro objetivo comercial, pero también hay que apoyarlos a ellos. Y bueno, es una mesa muy dispar, muy amplia, muy interesante, y venimos trabajando, nos rejuntamos cada 15 días, desde principio de año, yo diría, o un poquito más también, y bueno, ya está por salir el objetivo de eso. Eso, más o menos, es un recorrido de los temas más importantes de hoy. Exacto, y cosas que en definitiva lo que van a generar son, por un lado, bueno, para los propios empresarios, emprendedores, para los productores, pero también en definitiva es trabajo aquí para la ciudad de Tandil, porque en definitiva todo esto se hace con mano de obra de Tandil, ¿no? Ese es el objetivo principal, me estaba faltando ese tema, cuando nos ponemos a avanzar en cuanto a la mano de obra, surge la necesidad de la capacitación de la gente. Entonces, bueno, la segunda pata es empezar a llamar, o si querés, una bolsa de trabajo, o tener algo con gente capacitada, calificada, y que pueda tener trabajo a lo largo de todo el año. Tal vez en los distintos sectores, porque si los vemos a lo largo del año en el almanaque, no se superponen. puedan seguir trabajando temporariamente, pero con garantía a lo largo del año. Esa es una idea que estamos, es muy, muy incipiente. Por empezar hay que tener la fuente de trabajo, y después formar la gente. Tenemos las herramientas, lo bueno es que tenemos las herramientas acá en Tandil, gente que sabe mucho, que está preparada para capacitar a trabajadores, que una vez que está la fuente de trabajo, la capacitación viene muy fácil. Perfecto. Mariano Rondona, titular justamente de la Cámara Agroindustrial de Tandil, muchas gracias por este contacto, por haberse acercado al Ecomultimedios a compartir el desayuno. Si alguien quiere sumarse, tener algún contacto con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Lo más sencillo es buscarnos en las redes, Cámara Agroindustrial Tandil, Facebook, Twitter, Instagram, nos escriben y nos vamos a poner en contacto enseguida, nos escriben con un contacto y por supuesto los invitamos a todos los que quieran participar, hay muchas cosas por hacer y lo único que necesitan es tener ganas, no importa si saben del sector o no, es ganas de hacer cosas, nada más. Finalmente, porque tenemos alguna consulta por acá, tema biodigestores, es esta tarde y a partir de las redes también pueden llegar a buscar toda la información, ¿no? Correcto, 19.30 horas es la charla, pedimos que se conecten unos minutos antes porque tratamos de ser puntuales, una cosa que hacemos es tratamos siempre de ser puntuales, la charla va a ser muy interesante, por supuesto que se sumen, están todos invitados. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Muchas gracias Rodolfo por la invitación. Muchas gracias, Mariano Rondona entonces, el titular de la Cámara Agroindustrial de Tandil aquí compartiendo el desayuno en Tandil Despierta.